Romantic Style in the World, This is the Remix, Romantic Flow, Con Belly, Yo Y es que te quiero, Baby te quiero, Desde que te he conocido You're making me win, Y es que te quiero, Baby te quiero, Y es que te he conocido Yo vivo tan feliz, I wanna hurt you girl, I wanna abrazarte Y mil canciones al oído cantarte, I got a rose and I wanna regalarte Baby girl me enamoraste, Be unexpected when you say hello Hola mi vida, was like a song inside my head, your voice a melodía Looking in your eyes, I only see noches y días, Y si tu inspiras yo no existiría Esta fue serio Y es que te quiero, Baby te quiero, Desde que te he conocido You're making me win, Y es que te quiero, Baby te quiero, Baby te quiero, Y es que te he conocido Y yo vivo tan feliz, You, you feel me up deep inside, You are my friends, you are my life Can't live without you, Baby, You make my dreams fly so high, I reach the stars in the sky, Just thinking about you, Baby You cannot imagine, How much I miss you, Baby, You cannot imagine, How much I miss you, Baby Cuando no te tengo cerca, I feel I'm going crazy Y es que te quiero, Baby te quiero, Y es que te quiero, Baby te quiero, Y es que te he conocido Y yo vivo tan feliz, Baby te quiero, 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 Baby te quiero Yo, this is the remix, Romantic Style, con vele, ya tu sabes, flow Mi niña linda, Romantic Style in the world Zacarías Ferreira Voy a arrancarte de mi pasado Lo nuestro ya se ha terminado Voy a buscarme otro amor Para olvidarme de ti No puedo seguir a cada momento Solo contigo en mi pensamiento Voy a buscarme otro amor Para olvidarme de ti El día que te contaron Que por las noches y estando a solas Siempre pronuncio tu nombre Como si yo te importara Te pusiste a llorar No puedo seguir a cada momento Solo contigo en mi pensamiento Voy a buscarme otro amor Para olvidarme de ti No puedo seguir a cada momento Solo contigo en mi pensamiento Voy a buscarme otro amor Voy a buscarme otro amor Para olvidarme de ti El día que por las noches y estando a solas Siempre pronuncio tu nombre Siempre pronuncio tu nombre Como si yo te importara Te pusiste a llorar No puedo seguir a cada momento Solo contigo en mi pensamiento Voy a buscarme otro amor Voy a buscarme otro amor Voy a buscarme otro amor Para olvidarme de ti 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 Si tú me quieres ver sufrir Dime que no puede ser nuestro amor Y si me quieres ver llorar Dime que tu corazón te dueño Y que no puede amarme Estoy sintiendo este amor por ti Solo con una mirada me inunda la calma y soy feliz Solo te quiero pedir, mi amor Mirar todo este cariño y todo lo que ha sufrido mi corazón Por ti yo aprendí a ser corazones Y por su amor por favor no me ignores Si tu me quieres ver sufrir, dime que no puede ser nuestro amor Y si me quieres ver llorar, dime que tu corazón tiene dueño y que no puede Amarme Si tu me quieres ver sufrir, dime que no puede ser nuestro amor Y si me quieres ver llorar, dime que tu corazón tiene dueño y que no puede amarme Y si me quieres ver llorar, dime que no puede ser nuestro amor Te quiero dar todo el calor de mis manos Luego dormirte en mis brazos, diciéndote mucho que te amo Solo te quiero pedir, mi amor Mirar todo este cariño y todo lo que ha sufrido mi corazón Por ti yo aprendí a ser corazones Y por su amor por favor no me ignores Y si tu me quieres ver sufrir, dime que no puede ser nuestro amor Y si me quieres ver llorar, dime que tu corazón tiene dueño y que no puede amarme Si tu me quieres ver llorar, dime que tu corazón tiene dueño y que no puede amarme Y si tu me quieres ver llorar, dime que tu corazón tiene dueño y que no puede amarme Y te dices otra vez Y tu Rodríguez con amor Un beso yo recibí de ti Un beso que me hizo sentir, un beso que me conmovió y en verdad llenó mi corazón Un beso que también yo te di, sentiste lo que yo sentí Fue hermoso aquel momento y entre tú y yo hay un recuerdo Cómo olvidar ese día en que te miré, cómo olvidar esa noche en que te besé Solo hubo pasión, solo hubo calor entre tú y yo Nos miramos a los ojos unos a otros y las palabras sobraron entre nosotros Nació el amor, creció el amor entre tú y yo Somos testigos que el amor existe, somos testigos y nunca morirá Y este amor que ha sido tan bello, es un sueño hecho realidad Somos testigos que el amor existe, somos testigos y nunca morirá Este amor que ha sido tan bello, es un sueño hecho realidad Un beso que también yo te di, sentiste lo que yo sentí Fue hermoso aquel momento y entre tú y yo hay un recuerdo Cómo olvidar ese día en que te besé, cómo olvidar esa noche que te hice mujer Solo hubo pasión, solo hubo calor entre tú y yo Somos testigos que el amor existe, somos testigos y nunca morirá De este amor que ha sido tan bello, es un sueño hecho realidad Somos testigos que el amor existe, somos testigos y nunca morirá De este amor que ha sido tan bello, es un sueño hecho realidad Solo se entrega una vez el corazón Y yo lo hice contigo, te di mi amor, te di pasión, te di calor, mi corazón Quiero volver a sentir esa sensación No volver a vivir esta gran pasión que comenzó y allí quedó En un beso ¡Sí! 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 Yo te entregué de mi vida, todo lo que tenía Y sin embargo tú a mí, no me correspondías Mi corazón era tuyo, mi corazón era tuyo, mi cuerpo y mente también No valoraste mi amor y yo, nunca te pude entender Ya se acabó mi paciencia, no tengo más que buscar Todo me ha quedado claro, ya te tengo que olvidar Sin decir palabras, sin ningún reproche, me voy y no vuelvo Miraré de frente, que tengas mucha suerte y te bendiga Dios Sin decir palabras, sin ningún reproche, me voy y no vuelvo Miraré de frente, que tengas mucha suerte y te bendiga Dios Música Música Mi corazón era tuyo, mi cuerpo y mente también No valoraste mi amor y yo, nunca te pude entender Ya se acabó mi paciencia, no tengo más que buscar Todo me ha quedado claro, ya te tengo que olvidar Sin decir palabras, sin ningún reproche, me voy y no vuelvo Miraré de frente, que tengas mucha suerte y te bendiga Dios Sin decir palabras, sin ningún reproche, me voy y no vuelvo Miraré de frente, que tengas mucha suerte y te bendiga Dios Mis amigos se burlan de mi y se ríen de mi ¿Qué puedo hacer yo? Si yo sé que no debo querer A esa mujer, que es mi perdición Jurado no volverla a ver, no lo logro hacer Porque débil soy Dios brindame un poquito de sabiduría Apartar de mí la novia mía Es la causa de mi más Dios brindame un poquito de conocimiento Que bien, que malo estar queriendo A quien besa por piedra Me doy cuenta De todita su sandanza señor Y me duele porque cuenta me doy Y es triste que uno me humille así Ay Dios mío Pero ella enseguida dice que no Que aparte de mí no tiene otro amor Y todo el mundo sabe que es así Hasta cuando vivo esta situación Hasta cuando se apiadara de mí Ya no resiste más mi corazón Te ruego señor Sácala de mí Es triste lo que estoy viviendo yo Es imposible continuar así Y es por eso que te ruego señor Hazme este favor Sácala de mí Y es por eso que te ruego señor Hazme este favor Sácala de mí Cómo sufren los hombres ¿Y por qué? Tú sé que no me quieres Que tú mereces yo No resulta muy difícil Déjate de querer No importa lo que digan Tú eres mi mujer You love me baby Kiko Rodríguez Señor mi familia triste está Por la realidad Que ahora vivo yo Sabiendo que ellos tienen razón Me enojo al señor Si de ella hablan mal Y cuando se me dice mamá Toda la verdad Mal contesto yo Un día que brindame Solo un poquito de cordura Para no maltratar la dulzura Que refleja mi mamá Sin Dios brindame Sin Dios brindame Un poquito de sabiduría Apartar de mí la novia mía Es la causa de mi mamá Me doy cuenta De todita De todita su sandanza Señor Y me duele Porque cuenta Me duele Y es triste que un hombre Humille así Ay Dios mío Pero ella enseguida dice que no Que aparte de mí no tiene otro amor Que todo el mundo sabe que es así Es triste lo que estoy viviendo yo Es imposible continuar así Es por eso que te ruego Señor Hazme este favor Sácala de mí Es triste lo que estoy viviendo yo Es imposible continuar así Es por eso que te ruego Señor Hazme este favor Sácala de mí Es por eso que te ruego Señor Hazme este favor Sácala de mí No vuelvas nunca más Romantic Style Vengo Esta vez a hablar contigo Que no quiero ya ser tu amigo Olvídate ya de mi ser Y de mi piel Porque tengo Razones para no estar contigo Y sabes que Dios Eres testigo De lo que tú me hiciste a mí Oh baby Vete 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 En mi cara que yo no tenía la razón No, es que tú sabes que la vida es así Dios mío dime cómo puedo resistir A este tormento que yo llevo dentro de mí Se apodera de mi ser Vete, 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 no quiero mirarte Al contrario quiero olvidarte Vienes de mi vida de dolor Vete, vete que ya no quiero mirarte Al contrario quiero olvidarte Llenas de mi vida de dolor Olvídame, olvídate que un día yo te conocí Olvídate también que por ti sufrí Ahora llorarás lo que lloré Para que no lo vuelvas a hacer Es que no sabes cuántas veces lloré Y con un ciego mucho te supliqué Y sin saber que te irías con otro hombre No te perdono, malvada, mujer Mentira, será tu tortura y agonía Porque me alejaste de tu vida Y ya no estaré más junto a ti Mentira, será tu tortura y agonía Porque me alejaste de tu vida Y ya no estaré más junto a ti No, 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 no Vete, 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 no quiero mirarte Al contrario quiero olvidarte Llenas de mi vida de dolor Vete, vete que ya no quiero mirarte Al contrario quiero es olvidarte Llenas de mi vida de dolor Hay muchas cosas en la vida que se perdonan Pero lo que tú hiciste no tiene perdón Que yo te perdone porque yo no lo voy a hacer Romantic style in the world Tengo esta vez hablar contigo Que no quiero ya ser tu amigo Olvídate ya de mi ser y de mi piel Porque tengo razones para no estar contigo Y sabes que Dios es el testigo De lo que tú me hiciste a mí Oh baby Ah, y dile a aquel que se fue contigo Que me hizo un favor Y no Y ya no venga a rogar Porque yo no soy un santo Romantic style in the world Sean todos bienvenidos a la evolución Del género del reggae You know En la cabina musical El maestro de maestros Predicador En la melodía En la lírica Romantic style in the world